Gloria a Dios, gracias a Dios hermanos porque en esta noche Dios nos ha dado la victoria, el triunfo dos almas han decidido arrebatar el reino de los cielos y la Biblia dice el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan así que Dios bendiga a estos jóvenes hermanos que han decidido arrebatar el reino de los cielos los ángeles en el cielo hacen fiesta y la iglesia del Señor aquí también vamos a dar hermanos lectura a la sentencia en el nombre del Señor Jesucristo y si hay alguien más que desee aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente salvador pues está en el mejor tiempo, es el tiempo oportuno, la Biblia dice en día aceptable te he oído y en día de salud te he socorrido he aquí el día aceptable, he aquí el día de salud ¿cuándo es ese día? hoy ¿cuándo escuchas la palabra? hoy, este es el tiempo para tu vida dice la Biblia de esta manera pues que diremos, perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? en ninguna manera porque los que somos muertos al pecado ¿cómo viviremos aún en él? ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo para que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte así también lo seremos a la de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado porque el que es muerto justificado es del pecado y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él sabiendo que Cristo habiendo resucitado de entre los muertos ya no muere la muerte no se enseñará más de él porque el haber muerto al pecado murió una vez mas el vivir a Dios vive así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado mas vivos a Dios en Cristo Jesús Señor nuestro no reine pues el pecado a vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia porque el pecado no se enseñará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia pues que pecaremos porque no estamos bajo de la ley sino bajo de la gracia en ninguna manera no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle sois siervos de aquel a quien obedecéis o del pecado para muerte o de la obediencia para justicia pero gracias a Dios que aunque fuiste siervos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne que como para iniquidad presentaste a vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia porque cuando fuiste siervos del pecado erais libres acerca de la justicia que fruto pues tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es muerte mas ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro hechos capítulo 15 verso 18 y 19 conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre Dios bendiga a nuestros hermanos que han tomado esta decisión Dios bendiga a esta jovencita me da gusto verla aquí hermano estaba luchando y creo hermano verdaderamente que el poder de Dios está sobre nosotros porque Dios desata rompe hermanos y quita toda cadena toda barrera para todos aquellos que buscan al Señor en espíritu y verdad alguien lo forzó a ustedes a estar en este lugar por cuanto tiempo hermano joven desea usted servir al Señor por el resto de mi vida amén Dios bendiga a este joven hermanos hermano joven por cuanto tiempo desea usted servirle al Señor hermana joven por cuanto tiempo desea usted servirle al Señor hermana joven por cuanto tiempo desea usted servirle al Señor amén Dios bendiga a estos jóvenes hermanos que han testificado delante de millares de ángeles que están siendo testigos de este evento glorioso hermanos y de la iglesia hermanos que está juntamente alabando al Señor vamos a leer una última lectura hermanos en el nombre de Jesucristo y así se procederá hermanos al siguiente paso con nuestros hermanos Deuteronomio capítulo 23 verso 23 dice la Biblia de esta manera guardarás guardarás lo que tus labios pronunciaren y harás como prometiste a Jehová tu Dios lo que de tu voluntad hablaste por tu boca les invito hermanos a que oremos a que hagamos una oración para que Dios hermanos les conceda llegar triunfante hasta el último día de sus vidas y que la gloria les pueda decir el Señor venid a mí benditos de mi Padre a heredar las moradas eternas que he preparado desde la fundación del mundo les invito hermanos a orar por ellos en el nombre de Jesucristo oremos todos hermanos en el nombre del Señor por nuestros hermanos en el nombre de Dios Señor de gloria gracias Señor por estos jóvenes que han sido valientes Señor a aceptarte bendíceles ayúdales Señor guándales cuídales guándales Señor siempre de todo peligro en el nombre de Jesucristo no los dejes Señor de tu mano en tus manos están tus hijos en el nombre de Jesucristo ¡Gloria! 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 ¡Gloria!